Fortunato Había yo soportado, hasta donde me era posible, las mil ofensas que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Ustedes, sin embargo, que conocen todo detalle sobre mi alma, no pensarán que prefería amenaza alguna. Me vengaría a la larga, esto quedaba definitivamente decidido. Pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había prometido, se hizo enriente ante él, sin que mi sonrisa delatara la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato. Aunque en otros sentidos era un hombre de respetar y aún de temer, él se enorgullecía de ser un conocior en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los multimillonarios ingleses y austríacos. En pinturas y alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas. Pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en ese sentido. Experto en vendimias italianos. Compraba con largueza todos los vinos que podía. Fue esa noche donde el carnaval llegaba a su máxima locura, que para mi sorpresa, me encontré con mi amigo. Montresor. Fortunato, que bien te ves. Fíjate que acabo de recibir un barril de vino que se hace pasar por amontillado. Amontillado, un barril. Imposible, en pleno carnaval. Bueno, tengo mis dudas. He sido lo bastante tonto como para pagar sus precios y antes de consultarte. Es que no pude encontrarte y tuve miedo echar a perder un gran negocio. Amontillado. Bueno, tengo mis dudas. Amontillado. Y quiero salir de ella. Amontillado. Bueno, noto que estás ocupado. Mejor me voy a ocupar a Lucrece. Lucrece es un ignorante. No puede distinguir entre gerencia amontillado. Sin embargo, hay muchos tontos que hacen mal que se guste ojo para hablar tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? A tu bodega. Bueno, más que bodega, es un sótano bajo tierra. Noto que estás ocupado y no quiero... No tengo nada para hacer. Vamos. No se trata de tus ocupaciones. Es que veo que tienes un fuerte catarro y mi sótano es profundísimo, húmedo y lleno de salitre. Este catarro no es nada. Vamos. Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucrece, no se distinguirá entre gerencia amontillada. Fortunato. Fortunato. Fortunato 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 ¿Qué pasa? Salitre. Salitre. Dime una cosa, ¿de cuándo tienes esa tos? Nada. No, 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 vamos, vuelvámonos. Tu saludo es preciosa. Eres rico, amado, respetado y admirado. Eres feliz, como en un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Vuelvámonos. De lo contrario te enfermarás y no quiero atardezar. Ademas esta Lucrecia que... ¡Basta! Esta tos no me va a matar, me muevo de perder un acceso de tos. Ciertamente. No quise agarrarte innecesariamente. Un trago de este cómodo nos protegerá de la humedad. Brindo por todos los difuntos familiares tuyos que poseyeron estos pasillos toda su vida y ahora descansan aquí enterrados. Los llenan siempre, mu sealing. Yo brindo porque tengas una buena helada vida. Jajajajajaj jajaj. Eicha igual, ese enorme. Los Montresor fueron las distinguidas y numerosas familias. No olvido hacer jugo. Un gran pie de oro en un campo de azul. El pie aplasta una serpente rapante cuyas garras se hunden en el tallón. ¿Y el Nemo? Nemo me impone el asesino. ¡Muy bien! Chispeaba el vino en sus ojos y nos invitaba a la oscuridad. El Médoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por mármol de nobleza, entre los cuales había grandes cajones, donde estaban escondidos también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita del enorme sota. Vamos! Primera, vamos a salir que arranque meto. Abusta mucho modo a la cresta. Vamos. No, no, no. No, no, no. Veamos otro trago de este Médoc, el Metoc. ¡No, no, no, no! ¡Venamente! ¡Salud! ¿No comprendes? No. Entonces no eres la verdad. ¿Cómo? No eres un mazón. Ah, sí, lo soy. Un mazón, vos. ¡Imposible! Un mazón. Haz un signo. Un signo. Te estás dudando. Pero sigamos por la motilla. Puedes también ver quiénes. ¿Qué río bajo? Sí, es que... Estamos a 120 metros bajo tierra. ¿Cuántas humedades? ¡Ah! ¡Ah! Continúa. Hacé hasta la motillada. En cuanto a lo crecí... ¡Es un ignorante! ¡Ah! Pon las manos sobre el piso. Verás que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte ir. Pero te ofrezco todos mis servicios. No, no, no. El amontillado. Ah, sí. El amontillado. Ah, sí. El amontillado. No, no. No, no. No, no. Sí, el amontillado. Pero... ¿No se está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palazzo o mi esposa y lo demás? ¡Vámonos! Sí, vámonos. ¿Por el amor de Dios? ¿Por el amor de Dios? Sí, por el amor de Dios. Ah, 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 ah. Continuando. Continuando. Me retiré del lugar con un leve sentimiento de náusea debido a la humedad. Caminé de regreso por los varios pasillos que había de recorrer hasta mi palazzo. Había yo verificado mi tarea bien. Durante medio siglo ningún mortal ha perturbado mi obra. Descansa en paz.